hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal feliz primavera para todos desde la ciudad de mar del plata día soleado acá en la feliz una temperatura de 18 grados ahora deben ser como las dos y media de la tarde no quería dejar pasar este comienzo de la primavera muchos chicos jugando gente grande también algunos tomando sol bueno anda solo y yo te espero del otro lado no 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 ¡Suscríbete! Tengo bastante viento en contra ahora Ayer la temperatura llegó a 14 grados Hoy va a llegar a 18 Ya mañana la temperatura máxima va a bajar a 10 grados Así que la mayoría está aprovechando este día soleado en la ciudad ¡Suscríbete! 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 esta parte está bastante linda ya del otro lado acá como a unos metros ahí cambia todo porque está lo que es la rambla y la parte de centro de la ciudad de Mar del Plata ahora ya doblando acá ya se empieza a ver ya baldosas rotas acá es como cambia bastante voy a ver por acá no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, como estaba diciendo ya, a partir de acá cambia bastante ¡Suscríbete! 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 Ahí está buscando petróleo la otra vez vi comentarios que decía, ¿por qué el intendente no No arregla esta zona Porque esta parte no es de la municipalidad Sino es de provincia 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 Cada vez que recorro la parte de centro Siempre termino recorriendo esta calle La calle Rivadavia Rivadavia y Corrientes Sino es de provincia Sino es de provincia Estoy en la peatonaza San Martín Y Córdoba Córdoba Sino es de provincia Mirá como lo agarro yo Sino es de provincia Sino es de provincia Sino es de provincia Vámonos Sino es de provincia Sino es de provincia Sino es de provincia Sino es de provincia Se termina todo. Las cuentas son como 4 o 5, es decir, ¿se acaban de color? Sí, más o menos, porque allá son todos azules y ahí. Se siguen llamando. Damos finalizado este recorrido, espero que les haya gustado. Quería mostrarles un poco lo que es la parte centro en este comienzo de la primavera 2023. Nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.